Muy buenos días a todos. Yo quiero hacer un comentario. Creo que tenemos que darle un voto de confianza a nuestro presidente. La verdad es que esta reunión que llevamos hace unos días fue muy clara. Se dijo que iba a haber una reunión en el cual iban a estar todos sus asesores. Nosotros ya contribuimos con las observaciones que hicimos y sobre el tema de lenguas que comenta nuestro compañero diputado, estoy totalmente de acuerdo. Yo incluso propuse la subcomisión de atención, protección y conservación de zonas bioculturales en el cual incluye también la lengua. Y aquí está. Dice, si leemos en la página 4 y la página 5, incluye las lenguas, incluye las artesanías también. Entonces, yo creo que tenemos que avanzarle para que podamos seguir adelante. El presupuesto está prácticamente encima de nosotros. Y creo que ahí son las cosas más importantes que podríamos estar discutiendo como el presupuesto. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra.